Como una manera de comprender la concepción y evolución arquitectónica de uno de los más célebres creadores mexicanos, el Museo Nacional de Arquitectura inauguró la exposición Juan O'Gorman y su Casa Cueva, apuntes para una reconstrucción. Tiene como centro temático la Casa Cueva, que es un inmueble, una edificación enigmática de Juan O'Gorman, construida en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, justo en la época en la que él estaba llevando a cabo la gran obra de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Esta obra enigmática es un elemento que es un referente de la arquitectura y la cultura arquitectónica del siglo XX. La Casa Cueva se construye entre 1948 y 1952. Es una obra con la que O'Gorman, por decirlo de alguna forma, regresa a la escena pública de la arquitectura, luego de haber estado sin actividad arquitectónica durante varias décadas. O'Gorman es conocido como el primer arquitecto moderno de México, uno de los más tempranos de América Latina, y se caracteriza por su lenguaje moderno, el funcionalismo. Esta exploración de los valores filosóficos, estéticos y discursivos del también pintor se realiza en colaboración con la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman. En un segundo punto, lo que estamos respondiendo es qué es la arquitectura orgánica y cómo se resuelve a nivel técnico y conceptual en la obra de O'Gorman. Para la época en la que O'Gorman construye la Casa Cueva, se consideraba que la arquitectura orgánica era una especie de contradicción respecto de la arquitectura funcionalista de O'Gorman. Sin embargo, la investigación que yo he realizado me ha dado la oportunidad de entender que la técnica conocida por O'Gorman en el funcionalismo es vital para poder resolver las encomiendas orgánicas. Teniendo como principio la arquitectura orgánica, la cual busca integrar el espacio habitacional del hombre con su medio ambiente, O'Gorman emplazó su edificio en una zona cubierta de piedra volcánica de 2.160 metros cuadrados. Dicha aproximación constituyó un parteaguas en las propuestas funcionalistas anteriores de su creador. Luego de habitarla por 16 años, la casa fue vendida en 1969 y finalmente demolida. La exposición que ahora se presenta incluye una maqueta que la reconstruye. Tenemos algunas publicaciones como la de Max Cetto, donde se escribe una de las más vehementes e inteligentes críticas a la Casa Cueva. Tenemos muebles, una maravillosa y extraordinaria maqueta realizada por el arquitecto Javier Zenociani y su equipo de trabajo, en donde se reconstruye de centímetro a metro lo que es la Casa Cueva. Se esforzaron por hacer una lectura de las imágenes, estuvimos teniendo pláticas en relación a los conceptos y a partir de la investigación de Iván Arellano, fue que se logran conjeturar todos los datos para que se reconstruya. Esta es una maqueta ya terminada, reconstruida en forma, color, a nivel escultórico. Noticias veintidós, Víctor Gaspar.